Primera de Pedro, capítulo 2. Ya lee los versículos 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El mensaje en esta tarde se titula, santos extranjeros para la gloria de Dios, santos extranjeros para la gloria de Dios. Bueno, regresamos a la carta de Primera de Pedro, hermanos. Gracias, Señor. Y el apóstol nos había hablado muy claro en cuanto a la santidad. Él nos habló acerca de que Dios es un Dios santo y, por tanto, si Él es santo, su pueblo debe ser santo. También nos recordó el temor a Dios y cómo debe estar presente en cada momento de nuestra vida. También nos habló de que su pueblo es una nación santa. ¿Recuerdan eso? Somos una nación santa y esa nación santa anuncia las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un mensaje fiel que tenemos que dar de aquel que es nuestro rey, como lo escuchábamos ahora en el canto. Y, pues, todo esto ha sido por gracia, todo ha sido por gracia. Ha sido posible por aquel que derramó su sangre preciosa como el cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pedro nos lleva a recordar toda la obra de Cristo, particularmente en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Nos recuerda lo que Cristo hizo y es importante también que enfaticemos que siempre primero son los indicativos. Siempre primero son los indicativos y después los imperativos. Entonces, porque ustedes son santos, porque ustedes han sido salvados, porque ustedes han sido redimidos, porque ustedes han sido rescatados, entonces vivan de esta manera. Que Dios lo hizo, o sea, no es algo que nosotros podamos hacer, sino que Dios lo hace. Y en respuesta a esa salvación de Dios, nosotros entonces actuamos. Pero es Dios que actúa en nosotros para poder vivir la vida agradable a Él. Y es muy evidente entonces, en el capítulo 2 particularmente, como el apóstol Pedro nos llama a vivir una vida santa para Dios, una vida para la gloria de Dios. Y los versos 11 y 12 nos van a introducir a cómo se vive esa vida santa, cómo se vive esa vida agradable a Dios en medio de este mundo. Porque la gracia que nos salva es la misma gracia que nos enseña a vivir, hermanos. Así es. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así dice la Biblia en Tito, capítulo 2. Y lo primero que nos dice el apóstol Pedro es amados. Así introduce Él esta nueva sección, amados. Estos son los amados de Dios. Y qué bueno recordar esto, porque esos amados son los hijos de Dios. El apóstol Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Ese asombro apostólico, ¿verdad?, que también nos debe involucrar a nosotros. Mírense, amados, porque esto es una bendición, que ustedes sean amados, es un regalo de Dios. Él nos escogió en amor, dice la Biblia en Efesios, su amor voluntario, su amor que no fue motivado por algo en nosotros, simplemente porque Él quiso amar. Y es bueno recordar siempre esa identidad como hijos amados. No importa el lugar o el tiempo que Dios en su providencia determine. Nunca, nunca será cambiada esa condición como hijos amados. Nunca, nunca. Siempre el amor del Padre por sus hijos estará presente y nada nos separará de su amor en Cristo. Y entonces el apóstol Pedro inmediatamente, después de esto, después de recordarnos, porque lo que viene y lo que va a hablar es cómo vive la vida cristiana en medio de este mundo, aquellos que han sido salvados por su gracia, aquellos que han recibido su amor, su salvación. Y comienza como un ruego. Entonces hace un ruego, un clamor, para que vivan como extranjeros y peregrinos. Y se va a mostrar en dos cosas. Absténganse de los deseos carnales y tengan una vida agradable a Dios. Y esto sigue el modelo de la santidad. La santidad es luche contra el pecado y cultive en su vida los medios bíblicos para perfeccionar esa santidad en el temor a Dios. Entonces sigue ese mismo patrón. Vivan primero entonces como extranjeros y peregrinos. Eso nos dice el versículo 11. Extranjero es alguien que vive junto a otros de manera temporal. Sus derechos son limitados ya que no está en su tierra. Peregrino es alguien que está de paso por un lugar y que mantiene alguna relación con la gente. Y esa relación es necesaria solo por las circunstancias. Solo por las circunstancias. En el capítulo 1, en el versículo 17, él decía lo siguiente. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces ya no se iba introduciendo a esta realidad que pertenece a los cristianos. Y la Biblia nos habla de cómo es la vida de un extranjero y un peregrino. Y tenemos un ejemplo muy hermoso en la Biblia. Hay muchos, pero porque al final todos son extranjeros y peregrinos. Pero aquí tenemos una descripción en Hebreos capítulo 11. Entonces vamos a Hebreos 11, versículo 8. Hebreos 11. Hebreos 8, 11. Hace pocos días estudiamos la vida de este hombre en Génesis. Hebreos 11, 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado a obedeción para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este hombre, Abraham, el amigo de Dios, la Biblia nos comenta aquí, nos dice que el corazón de este hombre no estaba atado a las cosas de esta vida. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Y esto no significa que entonces uno, de ahí no tengamos casa, porque entonces vamos a vivir como Abraham. No, no significa eso, ese no es el sentido. Lo que está enfocándose, lo que nos quiere decir, es que su esperanza y su confianza no está en esta vida. No está ligado a las cosas de esta vida. Abraham se le prometió una descendencia numerosa, pero a Alicia no había nada. Tuvo que esperar muchos años y aprender que los tiempos le pertenecen a Dios y que Dios no necesita nuestro consejo o esfuerzo para cumplir sus propósitos. Y ahí en el verso 16 nos cuenta su anhelo. Lo que tenía él, pero anhelaba una mejor, esto es que celestial, estar con Dios. Además, nos dice, ¿verdad?, que fue probado, fue probado en relación a su hijo Isaac. Y como él no lo rehusó, él mostró que amaba más a Dios y confiaba en él. Este hijo que fue llevado para ser sacrificado, para ser dado en el holocausto. Y como recordamos, Dios proveyó aquel cordero para que su hijo no muriera. Recordándonos que un día, verdaderamente, el padre sí daría a su hijo para que estuviera en la cruz y fuese muerto. La Biblia entonces se refiere a los creyentes como extranjeros y peregrinos. Su esperanza y confianza no está en esta vida, sino que ellos quieren vivir para honrar a Dios en todo. No están atados a las cosas de esta vida. Su temor y nuestra vida es Dios. Y Abraham fue un ejemplo de esto. Una de las cosas que anhelan los extranjeros muchas veces es volver a su tierra. Muchas veces. Volver algún día al lugar de donde salieron. Pero espiritualmente, hablando acerca de nosotros, nosotros no salimos de un lugar celestial. Nosotros somos pecadores. Y nacimos en maldad. Y más bien fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nuestra condición desde que nacimos es más bien amadores de esta vida, lejos de la ciudadanía de Dios y sin Dios. Los que por la gracia de Dios han sido llamados a la fe en Cristo. Entonces se nos da una nueva naturaleza, nuevos deseos y anhelos para desear un lugar en donde hay una persona a quien nunca hemos visto. A diferencia de los extranjeros, en un sentido literal, los extranjeros y peregrinos son hombres y mujeres de fe. Los cristianos andan por fe y no por vista. Tienen su mirada más allá de las cosas de esta vida. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, los peregrinos y los extranjeros tienen su mirada en lo eterno. Esto significa que el amor del mundo y las cosas del mundo han quedado atrás y que ya su deseo es estar un día con su Salvador. Eso anhelan los creyentes. Y es algo extraño, sería muy extraño conocer a un creyente que no diga que no quiere estar ya con su Salvador. Porque al final eso es lo que todo cristiano desea. Yo quiero estar con mi Salvador. Si tengo que estar aquí porque el Señor quiere que yo esté aquí y le sirva en este tiempo y hasta que Él quiera, pues así lo haré. Pero como decía Pablo, estoy puesto en estrecho porque partir es muchísimo mejor y estar con el Señor. Así viven los extranjeros, con su corazón en el cielo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. Ahora en sus vidas, todo aquello que los lleve más cerca de Dios, todo aquello en lo cual puedan servir para el reino de Cristo, será una prioridad. Es una prioridad en mi vida. ¿Cómo es la vida de un extranjero? Pues los extranjeros no llevan mucho con ellos. No llevan mucho con ellos. No llevan muchísimas maletas y muchas cosas. No, no viven así. Llevan solo lo necesario. Se conocen muchas veces por su forma de hablar diferente. Usted sabe que a mí me han preguntado que si yo soy tico, aquí en Costa Rica. De verdad, yo hablo diferente, hermanos. ¿Alguien me diga un día esto? Bueno, pero la gente, hay gente que se conoce inmediatamente por su acento, por su forma de hablar. Aquí en Costa Rica tenemos en provincias de, ah, usted es de tal lugar, ¿verdad? Y reconocemos eso. Pues los extranjeros se reconocen muchas veces por eso, por su forma de hablar. Se cuidan de lo que comen y de lo que beben también, porque ¿qué será lo que hay aquí? ¿Se puede comer? ¿Se puede beber? Ahora, esta idea es muy diferente a la idea del mochilero. ¿Han escuchado verdad? El mochilero este, esa persona que sale de viaje para conocer países, lugares de disfrutar de todo lo que pueda. Esa no es la imagen que presenta aquí la Biblia. Tenemos a una persona aquí que no está para vivir y gozar de las cosas de esta vida como todo el mundo más disfruta. No, sabe que todo esto es temporal y que al final es vanidad. Es alguien que no está buscando su deleite en las cosas de esta vida. Aquello que debe hacer, lo hace porque es necesario según las circunstancias. Si hay que trabajar, trabaja y trabaja para el Señor. Lo hará porque es necesario y con ello honra a Dios y glorifica justamente a Dios. Si tiene que hacer un negocio, comprar algo, pues lo hará porque es necesario. Pero al final su corazón está en Dios, no en las cosas de esta vida. El asunto es que los extranjeros, los extranjeros bíblicos no están atados a algo de este lugar. Si lo tienen que dejar, lo dejan. Y no tienen su corazón en las cosas de esta vida. ¿Cuántos hay que no salen de sus casas por temor a que se las roben? El cristiano no puede ser así. Al final es el Señor que cuida y el que guarda. Uno hará lo que puede hacer, pero eso no me va a evitar que yo venga un día domingo a adorar a mi Dios. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su sustento proviene de Dios, no de la empresa donde está. Su alegría no es la casa. Pues ellos tienen una morada eterna que tiene fundamentos eternos. Su familia no es finalmente la que proviene de la sangre, sino la espiritual. Los que con Él y Él, los que junto con Él o esa persona o esa mujer que es una extranjera, ser hombres o mujeres, tienen herencia con los santificados. Esa es mi familia finalmente. El hecho de que sean extranjeros y peregrinos no significa que no tengan ninguna nación. Ellos tienen una ciudadanía. Tienen una ciudadanía. Vamos a buscar Filipenses 3, versículos 18 al 21. Filipenses 3, 18 al 21. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y leí desde antes para que veamos la diferencia, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en llenar su vientre. Y ese sentido no es solamente la comida, es nada más los disfrutes de esta vida, que solo piensan en las cosas de esta vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero el creyente no es así. No está pensando en esas cosas. Su corazón no está ahí. Hay un marcado contraste, una diferencia entre los ciudadanos del reino de Cristo y los que no son. Unos piensan en lo terrenal, en todo aquello que les satisface ahora. Sus esfuerzos es para tener ya y su alegría y gozo es lo que pueda llenar sus deseos. Como sabemos, la persona que come vuelve a tener hambre, ¿verdad? No es que ya come y se sacia, no, no, no. O sea, es ese sentido. Ese sentido de que están siempre buscando algo para llenar sus corazones de las cosas de esta vida y nada los satisface. Pero aquellos que están en Cristo han sido llenados por el Señor. No tienen que andar buscando nada de las cosas de esta vida. Su satisfacción está en el Señor. Y ellos esperan a Cristo. Su esperanza no está aquí. Está en aquel que los salvó. Un día Él volverá y serán transformados finalmente para estar con Cristo. Son desconocidos para el mundo, pero conocidos para Dios. No hay nación en este mundo que pueda otorgar el pasaporte para la entrada del reino de Cristo. No hay, no hay, no hay, no hay nación, no hay gobernante, no hay. Esa ciudadanía es un regalo de gracia para los que están en Cristo, para los extranjeros y para los peregrinos. Peregrinos, despreciados del mundo, pero herederos del reino de Dios. Maravilloso. Ese pasaporte está firmado con el Espíritu Santo como la marca de santidad. Tiene el sello de la justicia de Dios en su Hijo. Esta ciudadanía no puede ser comprada con las obras, sino que es dada por la misericordia de Dios a los que son de la fe de Jesús. Hace unos días pasé por una librería famosa aquí en Costa Rica, no les voy a decir el nombre, pero famosa. Y como toda librería, tienen su parte de espiritualidad. Ahí está su stand de espiritualidad. Y entre todos los libros, aparte de la Biblia, no había ninguno que yo pudiera recomendar. Pasé, pero ninguno. Y me encontré un libro que sí pude haber recomendado. Y podría, y verdaderamente. ¿Y saben cuál fue? El progreso del peregrino. Y yo, ¡ah! El progreso del peregrino aquí. ¡Wow! Entre todo esto. Es como cuando uno mete así la mano entre la basura y encuentra una joya. Yo, ¿qué es esto? El progreso del peregrino aquí, en medio de todo esto. ¡Ah! Maravilloso. Esta alegoría de la vida cristiana, escrita por Juan Buniem, durante su encarcelamiento por predicar el Evangelio, publicado en 1678. Y él nos cuenta cómo comienza su viaje cristiano. Realmente al principio no era cristiano, pero después el Señor lo salva. Dice, abrió el libro. Así dice, abrió el libro y después de leerlo, lloró. Así dice, lloró. Y dijo, ¿qué haré para ser salvo? Así comienza este viaje, este peregrino, este largo viaje hasta la ciudad celestial. Solo los extranjeros y peregrinos del Señor llegarán a esa ciudad celestial. Y regularmente creo que deberíamos de leer ese hermoso libro. Es bueno para nuestras almas. Ese libro nos recuerda que nuestro reino no es de este mundo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Los extranjeros y peregrinos también dicen lo mismo, mi reino no es de este mundo. No pertenezco aquí, espero algo mucho mejor. Y estar y ver aquel que jamás he visto, pero que lo veré. Y estaré en el mejor lugar y con la mejor persona, con la cual nadie puede igualarse. Es único. Y estaré con Él por la eternidad. Con la eternidad. Dios cumplirá sus promesas. En Juan 14, 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y sabe que lo que quiere Cristo se cumple. Porque Él es Dios. Y los suyos estarán con Él. Los suyos estarán con Él. Pedro decía que conozcamos de la vida de estos peregrinos y extranjeros. Mientras están en este corto viaje. Y cómo deben de vivir. Abstengámonos de los deseos carnales. Abstengámonos de los deseos carnales. Vivan la vida en el temor del Señor para su gloria. Ahora son famosos esos youtubers y los influencers que viajan por el mundo y prueban de todo. Hacen cosas locas. Hace poco uno de esos estuvo aquí en Costa Rica en un puente. Y dio mucho de qué hablar. Estas personas no se abstienen de nada. Pues muchas veces solo lo hacen para ganar la atención de las personas y los likes. Que alimentan su vida. Aún poniendo en riesgo su vida. Los extranjeros y peregrinos del reino celestial no están aquí para agradarse a sí mismos. O para ser vistos y admirados por la gente. Ellos viven muy diferente. Se abstienen de todo aquello que ofenda aquel que los llamó y salvó. Vivir en el temor del Señor. El apóstol Pedro dice absteneos. La palabra en el idioma original es mantenerse lejos de algo para luego obtener lo que está lejos de eso de lo cual nos apartamos. No solamente es apartarse por apartar. Es apartarse para ir. A eso de lo cual nos estamos apartando. Al lado contrario. Totalmente. Ese es el sentido del pasaje en Primera de Corintios 9.25. Vamos a Primera de Corintios 9.25. Dice todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Bien ahí se abstiene. De todo se abstiene. Pero el asunto no es solo abstenerse. No, es que buscamos el reino eterno. Una corona incorruptible. No solo se abstiene de cosas sino que su propósito es alcanzar algo muy diferente de lo cual se abstiene. No queda en una negación la cual lo que puede hacer es traerle tristeza o desánimo. No es así. Sino que se abstiene porque hay algo de insuperable valor y gloria. Hay algo de insuperable valor y gloria. Tiene un sentido de apartarse del mal de todo aquello que está en contra de Dios. Pedro dice que nos tenemos que apartar de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto solo puede ser entendido por los extranjeros y peregrinos del reino celestial. No puede ser comprendido por alguien que tiene sus ojos puestos en las cosas de este mundo. Ellos no lo pueden entender. Solo aquellos que tienen puestos los ojos en Jesús pueden entender esto. Yo tengo que abstenerme. Y eso no debe causar tristeza o dolor. No. Porque voy en busca de algo mejor. Hay una lucha. Una lucha. Y creo que es una prueba. Como lo hemos visto anteriormente. Es una prueba de verdaderamente cristianismo. Esa lucha. Esa batalla. Tiene una batalla que va más allá de lo físico. Es una lucha espiritual. ¿Cuántos hay que se comportan de forma tan descuidada? Parece como que si. O sea, ¿no oran? Como si no hubiera una lucha espiritual. ¿Cómo un cristiano no va a orar? Si tenemos una lucha. Si hay tentaciones. Si hay tribulaciones. Si hay angustias. O usted no entiende que esto es una lucha espiritual. Que batalla contra su alma. ¿Cuántos padres le decimos a nuestros hijos? Mire, cuando ande por la calle no camine como si. ¿Verdad? No, no. Abra bien sus ojos. Tenga cuidado. Mire que esto, que el otro. Que aquí, que allá. Los cristianos. Debemos entender. Hay un mundo de maldad. Hay pecado. Hay un diablo. Hay un mundo. Malo. Hay una lucha. Hay deseos carnales. Y esto pone en evidencia nuestra condición. Estos amados. Estos extranjeros. Tan especiales como son. Son pecadores. Son pecadores. Que todavía llevan en sí pecado. No son esclavos. No están rendidos a él. Pero en lugar de eso. Ahora luchan en las fuerzas del Señor. Tenemos una lista. De esos deseos carnales. Claro. La Biblia da muchas listas de eso. Vamos a ver una de esas. Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5. Versículos 16 al 21. Gálatas 5. 16 al 21. Y así. Digo pues. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu y no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las sobras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contientas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales son amonestos como ya lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una lucha. Señor. Que yo no tenga ojos lascivos. Que yo no sea un mentiroso. Que mi corazón no haya adulterio. Que no haya odio en mi corazón. Los peregrinos del Señor no practican estas cosas ni quieren andar en ellas. Dice la Biblia también, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 13 y 14. El mismo Pedro lo enfatiza. Vamos a Primera de Pedro, donde estamos, donde tenemos nuestro estudio. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Pedro, 4, versículos 1 al 3. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Así. Asténgase. No provea. No alimente. ¿Quiénes pueden hacer esto? Aquellos a quienes Dios ha dado su espíritu y por lo tanto desean ser obedientes al Señor. Como les conté, es un libro muy hermoso, El progreso del peregrino. Y este hombre llega a un lugar que se llama la Feria de la Vanidad, en la cual todos los creyentes estamos. Y ahí llega Cristiano y su amigo fiel. Y son primeramente amonestados por Evangelista. Sobre que el reino del Señor ocupe siempre el primer lugar en sus mentes. Y que sean firmes con respecto a esto. A poner sus ojos ahí y que no permitan que nada terrenal posea su alma. O sea, Evangelista les dice, tengan cuidado. Asegúrense. Que no miren las cosas de esta vida. Que no anden conforme a la vista, sino conforme a la fe. Entonces llegan estos dos hombres, fiel y cristiano, la ciudad de vanidad. Y se describe como una ciudad donde se celebra una feria sin parar durante todo el año. Así se describe. Una feria sin parar durante todo el año. Imagínense una feria todo el año ahí. Así es. Así vivimos en este mundo. Una feria sin parar. Una feria de vanidad. La gente era muy vana. No les importaba más que el dinero, los placeres y la fama. Él describe la ciudad llena de clubes nocturnos, espectáculos seductores, iglesias de moda. Cristianos sintéticos. Pastores profesionales. Seductores científicos. Médicos charlatanes. Abogados mañosos. Una ciudad de todas clases males. Terrible. Cuando entran. Cuando entran a la ciudad, la gente se admira de verlos. ¿Y sabe de qué se admira? Se admira de cómo hablan. Ah, hablan diferente. Y se visten diferente. Pero hay algo que verdaderamente les impresionó a todos los que vivían ahí en la feria de vanidad de estos dos hombres. Algo que les impresionó y que les llamó intensamente la atención. ¿Sabe qué fue? Que no estaban interesados para nada en los productos de la feria. Componada. Un mercader les ofreció algo de comprar y ellos dijeron que no comprarían nada de ahí, que solo comprarían la verdad. Así fue. Y ahí comenzó el problema. Ahí comenzó el problema. Ahí comenzó la persecución. Ellos les dijeron a estos extranjeros y peregrinos que las cosas no iban bien. Los extranjeros y peregrinos les dijimos, pero nosotros estamos de paso aquí. No nos vamos a quedar. Nos dirigimos a nuestro país, la Nueva Jerusalén. Pero se burlaron de ellos. Los golpearon. Ellos se portaron valientemente. Expusieron su mensaje. Y ganaron algunos. Algunos creyeron. Y ellos recordaron las palabras de evangelista. Los ojos de Jesús. Mira lo invisible. No mire las cosas de esta vida. Fueron llevados a juicio. Y el juez tenía un nombre muy particular. Odio a todo lo bueno. Así se llamaba el juez. Odio a todo lo bueno. Ellos hicieron su defensa. Pero ahí los acusaron de depravados. Al final, fiel fue ejecutado. Cristiano fue encarcelado por largo tiempo. Y por la voluntad del Señor fui libertado. Y él cantó lo siguiente. ¿Con qué valor, oh fiel, has profesado tu fe en Jesús? ¿Con quién serás bendito? Mientras sufra el incrédulo obstinado. La pena que merece delito. Tu nombre por morir. Cual buen soldado. Con letras indelebles queda escrito. Y si en el mundo y para el mundo mueres, gozaos, eterna, de vida y de placer. No todos los cristianos tendrán el privilegio de morir por la causa de Cristo. ¿Sabían? Morir de esta manera. Pero todos los amados y todos los extranjeros sufrirán el asedio del pecado, del mundo, del diablo. Y como cristiano y fiel no deben rendirse. Lucharán en el Señor con todas sus fuerzas. Hermanos, hay una lucha. Hay una batalla que solo los creyentes entienden. El apóstol Pablo lo describió así. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. Una lucha que solamente los cristianos pueden... El mundo no entiende esto. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Paz con la carne, la ley del pecado. ¿Qué lucha, qué lucha, qué lucha que sólo los cristianos entienden? Que batallan contra el alma, sólo los cristianos pueden vivir así. En esta lucha no debe dejar de mirar hacia dónde va. No debemos dejar de mirar hacia dónde vamos. Vamos con el Señor. No deje de mirar. Hay una meta. No sólo es decir No quiero alimentar mis deseos. Quiero luchar contra ellos. No quiero proveer contra ellos. Sí, así debe ser. Pero hay algo más. Mire para dónde va. Porque a veces las fuerzas se acaban. A veces parece que ya no hay fuerzas. Mire hacia dónde va. Mire hacia dónde van los extranjeros y peregrinos. Van a la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Es Dios. El verdadero creyente entonces de todo se abstiene. Todo aquello que ofenda a Dios. El temor de Dios está en ellos. Juan Carlos Rael, un comentarista bíblico decía Si conocemos algo de este conflicto y lucha interior en nuestra experiencia cristiana Entonces tomemos aliento y confortémonos con el pensamiento De que la lucha es el compañero genuino de la santidad cristiana. Se desarrolla en lo más íntimo de nuestro corazón una lucha espiritual. ¿Hay una lucha espiritual? Experimentas aquello de que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne Para que no hagamos lo que deseamos hacer Tenemos conciencia de la lucha Que estamos viviendo Nos percatamos de que esta guerra se entable en el hombre interior Si es así demos gracias al Señor por ello Es una buena batalla Es una buena lucha Es una buena señal porque es la obra de la santificación en nuestras vidas Si hay esa lucha La indiferencia, la apatía, el proveer para los deseos carnales Es señal de aquellos que pertenecen a este mundo Su amor está aquí y sus deseos de la carne Los deseos de los ojos y la managloria de la vida son su deleite Finalmente Mantengan buena su manera de vivir Mantengan buena su manera de vivir Dice ahí Manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores Glorifiquen a Dios en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras Este ruego del apóstol Pedro Mantengan buena su manera de vivir No es para que tengan paz No es esa paz No es buscar alguna reputación Si no es para honrar al Señor No buscan agradar al mundo Los extranjeros tienen su forma de ser Tienen su carácter Esa forma de vivir Ese carácter Esa conducta Que es lo que quiere decir ahí No es que yo la vivo para que la gente se agrade Ay que bueno Miren que bien No, no Es porque queremos agradar al Señor Es para Él Para Él vivimos Es el carácter de Cristo en nosotros Cómo se comportan los santos Cómo viven De qué manera viven ellos Busquemos primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 21 al 24 Ahí donde estamos En el mismo capítulo 2 Versículos 21 al 24 Dice Pues para esto fuiste llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Quien cuando le maldecían No respondía con maldición Cuando padecía No amenazaba con Si no encomendaba la causa Al que juzga justamente Quien llevó el mismo Nuestros pecados en su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuisteis sanados Viven muy diferente Ellos tienen el carácter de Cristo Tienen el carácter de Cristo Siguen sus pisadas Aunque el mundo Trata de vendernos Esas novedosas maneras de vivir Esas novedosas maneras de vivir Que ahora Llamemos a lo bueno malo Y a lo malo bueno Mire es que ya eso no es tan Ya eso no es tan Ay vestirse así Ay no Bueno abramos los ojos Somos extranjeros y peregrinos Mantenemos una buena Manera de vivir Para nuestro Dios No para agradar al mundo Para agradar a Dios ¿Por qué cuando estamos Con compañeros de trabajo O con familiares Tenemos que cambiar la forma En que hablamos Para agradarles a ellos O acceder a sus deseos ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer Negocios como el mundo Evitando pagar lo que es justo? ¿Por qué debemos seguir La forma de vestirnos del mundo Donde la tendencia Es la exaltación de la desnudez Y la apariencia física Como su identidad y exaltación? ¿Por qué? La manera de vivir Debe hacer aquella Que honre a Dios Y eso nos va a generar Problemas y acusaciones No compran nada De este mundo No hablan igual que yo No se visten igual que yo No piensan igual que yo Y van a ser rechazados Decía el apóstol Pablo A los filipenses Solamente que os comportéis Como es digno Del Evangelio de Cristo Para que sea Que vaya a veros O que esté ausente Oiga de vosotros Que estáis firmes En un espíritu Combatiendo unánimes Por la fe del Evangelio ¿Por qué? Porque nosotros estamos Delante de Dios Estamos delante de Dios En todo momento Vamos a buscar Mateo 10 Versículos 34 y 39 Mateo 10 ¿Qué dijo Cristo? No pensáis Mateo 10 No penséis Que he venido Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Y no espada Porque he venido Para poner en distensión Al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suegra Y los enemigos Del hombre Serán los de su casa El que ama Padre o madre Más que a mí No es digno de mí El que ama Hijo o hija Más que a mí No es digno de mí El que no toma Su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida La perderá Y el que pierda su vida Por causa de mí La hallará Los enemigos del hombre Serán los de su casa Hasta en su casa Tendrá problemas Es diferente ¿Qué buscamos con todo esto? Buscamos la gloria de Dios Que si nos van a acusar Si nos van a tratar De mentirosos De hipócritas De falsos Que sea mentira No que sea verdad Eso sería terrible No que si lo dicen Que lo digan falsamente Porque a Cristo Lo crucificaron Trayendo testigos falsos Si van a hablar De nosotros No que sea verdad No Están mintiendo ellos Están acusados Pero están mintiendo ¿Por qué? Porque los cristianos Son sal y luz En este mundo Los extranjeros Se van a diferenciar No compran Nada de este mundo Nuestra forma de vivir Debe mostrar Que somos de Cristo Debe mostrar Que somos de Cristo Y que esperamos Que eso Sea un testimonio A muchos Si usted está andando En la luz Y en verdad Eso va a hacer Que otros sean ofendidos Porque la luz Una luz En la oscuridad ¿Qué hace? Alumbra Y al malvado Le gusta andar En la oscuridad Y si usted es luz Ay ya llegó Aquel que es cristiano Ay ya no podemos Hacer ese negocio Que bueno que es así Que bueno que sea así Peor sería Que llegues Y la gente Siga hablando igual O que no importa El negocio O que digan Esos van a la iglesia Y en su casa Son terribles Solo se oyen pleitos En su hogar Entre los hijos Y los esposos Pero nosotros Tenemos que andar En luz Y en santidad Y si eso Les acusa Pues así debe ser ¿Por qué? Porque nosotros Le pertenecemos A Cristo Dice quien se dio A sí mismo Por nosotros Para redimirnos De toda iniquidad Y purificar Para sí Un pueblo propio Celoso De buenas obras Celoso De buenas obras Y vamos a hacer El bien El bien para Dios El bien para Dios Que hermoso Sería Que a través De tu testimonio Y tu forma de vivir Alguien pueda decir Yo quiero vivir así Y que por causa tuya Una persona Llegue a Cristo Que bendición Y tú puedas Hablarle del evangelio Pero que triste Que por tu forma De vivir Seas un tropiezo Más bien Para esa persona Como ha pasado Muchas veces Si eso es ser cristiano Yo nunca quiero ser cristiano Pero si por tu forma De vivir Algunos llegan a Cristo Un día Que bendición Que sea para la gloria De Dios Que no sea por mí Sino para la gloria De Dios Vamos a buscar Primera Tesalonicenses 1 8 al 10 Primera Tesalonicenses 1 Dice Porque partiendo De vosotros Ha sido divulgada La palabra del Señor No solo en Macedonia Y Acaya Sino que también En todo lugar Vuestra fe en Dios Ha extendido De modo que nosotros No tenemos necesidad De hablar nada Porque ellos mismos Cuentan de nosotros La manera En como nos recibisteis Y como Escuche esto Y como os convertiste De los ídolos A Dios Para servir Al Dios vivo Y verdadero Y esperar De los cielos A su Hijo El cual resucitó De los muertos A quien Jesús A Jesús Quien nos libra De la ira venidera No son estos Extranjeros Y peregrinos Claro Y anunciaron Con sus vidas Que ellos Viven Para aquel Que un día Vendrá Extranjeros Y peregrinos Ah que se muestre Verdaderamente Que seguimos A Cristo Por nuestras buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas Que se muestre Que aun aquellos Que nos hacen mal Nosotros les hacemos bien Dice la Biblia También lo siguiente Dice así Así que si tu hermano Así que si tu enemigo Tuviere hambre Dale de comer Si tuviera sed Dale de beber Pues haciendo esto Ascuas de fuego Amontonarás Sobre su cabeza Que reprensión Bueno para terminar En esta noche Solo unas breves Aplicaciones Para recordar Algunas cosas Lo primero que quiero Decirles es que En medio de lo que Tu estés pasando En medio de lo que Tu estás pasando Una tribulación Una angustia Una prueba Persecución Por causa de Cristo Quiero que recuerdes esto Tu eres un hijo Amado de Dios Y el amor de Dios No se va a apartar De los suyos Las pruebas Y tribulaciones No anulan El amor de Dios Sino que hacen Que nuestros ojos Se aclaren Para apreciar Más su amor A veces tenemos Como los ojos Nublados Pero cuando viene Una prueba Viene una tribulación Viene una angustia Viene una persecución Wow Los ojos se abren Que grande Es el amor de Dios Si esa prueba Si esa tribulación Si esa angustia Te ha hecho ver Más claramente Hacia donde te diriges Y donde debe estar Tu corazón Gloria a Dios Por esa prueba Gloria a Dios Por esa tribulación Porque a veces nos olvidamos Que somos extranjeros Y peregrinos Extranjeros Y estamos tan ocupados Que a veces es importante Que dice Señor nos pone una prueba Para acordarnos Donde estamos Para quien vivimos Para quien vivimos Dice en el capítulo 1 De primera de Pedro Versículo 6 En lo cual vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco de tiempo Si no es necesario Que tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Para que sometida A prueba vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro El cual aunque Que perecedero Se prueba con fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Si Que la fe Aumente Que sea aprobada Y que brille Para la gloria De Dios Hay quienes Dios determina Que sean perseguidos Y sean llevados Hasta la muerte Otros pasarán Por momentos De profundo dolor Y angustia Pero nunca El amor De Dios Disminuará O va a disminuir Por ellos Las pruebas Siempre estarán ahí Y si esa prueba Nos hace acercarnos Más al Señor Será una bendición Y para gloria Del nombre de Dios A veces Cuando vienen Las pruebas Y los Y los dolores Y las angustias Parece A mí me parece Me parece Yo quisiera a veces No entender mal Pero a veces me parece Que la persona Habla tanto de las pruebas Y las angustias Que parece como Que la persona Está buscando Atención En sí misma Y me duele Esto y me pasa Aquí y me pasa Allá Pero yo A veces no Escucho a las personas Pero en medio Del dolor Y la angustia El Señor Ha confortado Mi corazón ¿Ustedes han leído Los salmos? ¿Cómo comienzan Los salmos? Los hombres de Dios En angustia En tribulación Señor me persiguen Estoy Y cómo terminan Pero alabo Tu nombre Por tu salvación Y hay muchos Salmos así Perseguidos Angustiados Atribulados En medio de esta vida Como extranjeros Y peregrinos Que no tienen lugar Que son perseguidos Pero cómo Decimos Qué terrible La vida No O sea No hay mejor vida Que la vida De un cristiano Y los extranjeros Y peregrinos Tienen la mejor vida Y van a tener La mejor herencia Entonces Alabemos El nombre de Dios Y que sea Para la gloria De Dios Aquello que el Señor Permita en nuestras vidas Y nos haga pasar Dios nos santifica En medio de todo esto Estos peregrinos Y extranjeros También se van alejando Cada vez más De este mundo Y eso lo muestran En su amor Por aquel Que un día Verán Ahí en Primera de Pedro 1.8 Dice también A quien amáis Sin haberle visto En quien creyendo Aunque ahora No lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Que nuestro amor Por Cristo Crezca hermanos Que las cosas De esta vida No compren Nuestro corazón Que no le vendamos Nuestro corazón A las cosas De esta vida Que pensemos Que esta vida Es corta Y pronto Estaremos Con el Señor Ya sea que muramos O que Él venga En quien creyendo Aunque ahora No lo veáis Os alegráis Con gozo Inefable Y glorioso Muchas veces Las preocupaciones Y las angustias Nos consumen Y no significa Que no tengamos Que ocuparnos En lo que sea necesario Pero el afán A veces nos consume No deben ser Conocidas Nuestras peticiones Delante de Dios Con toda oración Y ruego No nos dice la Biblia Eso Que no estemos afanosos Hermanos Los extranjeros Y los soldados Luchan Y se extienden De todo aquello Que es contrario A Dios Luchan Y avanzan En la piedad Que si vamos A ser perseguidos Oremos Que un día Dios los visite Y que el evangelio Llegue a ellos Y que un día Ellos digan Gloria a Dios Por aquel hombre O aquella mujer Que en medio De la situación De mi vida Aunque yo le hice mal Él me hizo bien Y pude ver Verdaderamente Como es un cristiano Como es un cristiano Hay situaciones Difíciles Muy difíciles Como las que encontramos En primera de Corintios Capítulo 7 Versículo 16 Pero vea lo que dice El apóstol Dice Porque que sabes tú Oh mujer Si quizás Harás salvo a tu marido O que sabes tú Oh marido Si quizás Harás salvo a tu mujer Eso es en la condición De que no se separe De su marido Si es creyente Y él acepta Vivir con usted Porque no sabes Si por tu testimonio Esa persona llegará a Cristo Y Dios lo usará O sea Y hay situaciones Difíciles Y situaciones Difíciles En las cuales Debemos de De considerar Bueno que en todo esto Que en todo esto La gloria la reciba Dios Y no nosotros Que vivamos Como extranjeros Y peregrinos Luchando Y manteniendo Nuestra buena Manera de vivir Para la gloria De Dios Oremos Señor te damos Gracias por esta Tarde Que nos has dado Gracias por tu palabra Una vez más Señor ayúdanos A considerar Estas verdades Que somos extranjeros Y peregrinos Y peregrinos En esta vida Pero que será De aquellos Que será De aquellos Que no tienen Esa ciudadanía Que será De aquellos Que no conocen Y no creen En el evangelio No estarán contigo Ten misericordia De ellos Nosotros un día Señor Estábamos lejos Sin esperanza Y sin Dios Y tú nos acercaste Nos hiciste Señor Parte De tu familia Como hijos Amados Gracias Y te pido Por los que están acá Si hay alguno Que no tiene Esta bendición Que todavía vive En este mundo En sus placeres Amando las cosas De esta vida Señor Tú puedes rescatarlo Como me rescataste A mí Y a muchos De nosotros Gracias Señor Por esa Ciudad Gracias por aquel Al que un día Vamos a ver A nuestro amado Salvador Que podamos vivir Cada día En nuestra vida Como extranjeros Y peregrinos Ayúdanos a luchar En las fuerzas De tu Espíritu Santo Y vencer Para la gloria De tu nombre En tu Hijo Jesucristo Amén Amén Amén